¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? ¿Cómo se forma la sucesión sedimentaria en este lugar? Y también, por supuesto, la medida de las posibilidades de la puesta en uso de esas excavaciones o de esos elementos que se vayan encontrando para que la población también vaya conociendo este trabajo que se está haciendo. Esto ha sido gracias a las excavaciones arqueológicas, gracias a la finalización del gobierno de Canarias. En este caso de esta excavación paleontológica, por este instituto y la universidad, aunque desde el Cabildo de Lanzarote hemos colaborado en toda logística en la isla. Desde manutención, estancia y logística para este grupo de investigadores. Como ustedes saben, pues también toda la memoria y todo lo encontrado en esta excavación pasará a pertenecer al Cabildo de Lanzarote, al Servicio de Patrimonio Histórico, que es el que se encargará de tutelarlo y conservarlo. Y, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, pues ponerlo también a difusión y puesta en uso para que los ciudadanos lo conozcan. Y, bueno, yo creo que ahora ya más técnicamente, nuestra jefa de servicio, Don Apriere, pues explicará todas las vicisitudes más concretas sobre este tema. Pero me gustaría resaltar esa línea, que es la línea que desde el Servicio de Patrimonio Histórico vamos a seguir trabajando. Es decir, vamos a seguir invirtiendo para el próximo año en la medida de posibilidades y con la ayuda de otras instituciones en nuevas excavaciones que nos puedan dar más datos arqueológicos y paleontóricos sobre nuestra isla. Y, además, también intentaremos, a medida de nuestras posibilidades, pues poner y difundir y poner en uso todo lo que se vaya encontrando para que también la población de Lanzarote, al mismo tiempo, vaya conociendo. Porque conocer, al final, es valorar y, por supuesto, después proteger. Es decir, que la población de Lanzarote sepa que esto es nuestro de todos y que también se implique, con las instituciones que ha habido intento, la vigilancia y protección de nuestro patrimonio. El Cabildo de Lanzarote firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas para saber o conocer, a partir del inventario de cartas paleontológicas que habíamos redactado, cuáles eran los yacimientos más relevantes que existían en las islas, en la isla y en los islotes. Eso derivó en dos expedientes de bien de interés cultural en el que Órsula, junto con el de Punta de Jardones, conforman los más antiguos por la antigüedad del registro que se sucede en cada uno de ellos. Entonces, lo que pasa en Órsula es que en esa punta de la isla, cuando, imagínense, cuando no existía el macizo de Famara ni la isla de la Graci... Bueno, en ninguno de los islotes del norte, ni el centro de la isla, solo una pequeña conformación que este año en esta campaña se ha sabido por la altitud que consiguen los fósiles en Valle Grande, que era al menos 48 metros, en una plataforma arenosa muy llana, pues ahí se sucede, imagínense un tiempo climático diferente a este, que hay un proceso de enfriamiento al final del mioceno y estamos hablando de entre 5, 5.300.000 años a 6 millones. Los vientos dominantes empiezan a arrastrar flora y fauna marina, pero a la vez se sabe que habitan grandes aves, que ya han perdido, 90.000 años antes, 90 millones de años antes han perdido la capacidad de vuelo y que están en un continente, estas aves, sus orígenes son en general, las ratitas en general, las ratitas en una familia donde están emue, asmoas, muchas, muchas aves, la mayoría de ellas extinguidas, y avestruces, que es el ave al que, una de las aves al que pertenece dos de los huevos localizados. Entonces, en esta plataforma se van sucediendo, viven estas aves acompañadas de tortugas, de uvas, de una serpiente que se recuperó hoy, de una, este, en esta campaña, una serpiente, una vértebra y de una flora específica. Bien, luego se suceden las emisiones volcánicas que van rellenando hasta configurar el actual lanzarote. Sabemos, por las dataciones absolutas que tienen los episodios volcánicos que están debajo de los fósiles y arriba, que estos se localizan en esa franja de tiempo, entre 5.300.000 y 6.000.000. ¿Qué pasa? Que, como bien decía antes el señor presidente, no hay constancia de la presencia de avestruces en islas que hayan surgido de la plataforma oceánica, emisiones submarinas desde el fondo del mar. Pero sí en Australia, Nueva Zelanda, donde, por ejemplo, las moas son especies muy antiguas, vivían con la población maorí, la conocen y se extinguió por su consumo masivo. Y estos avestruces, sabemos que los actuales avestruces, las camelus, están en el norte de África, porque cuando se desmembró el continente este primigenio, derivado en grandes islas, junto con estos trozos, con esta fragmentación de terreno, iba la flora, los animales, etc. A África llegaron los avestruces, pero los antiguos tienen entre 5 y 6 millones de años, que corresponde con los presentes en Lanzarote. Y los actuales se remiten solo a un millón y medio de años. ¿Qué pasa? Que por los tazones que se han averiguado de los huevos actuales, de los que se han recuperado, se sabe que no es una especie igual a la africana, que sería propia de Lanzarote. Eso tiene consecuencias, porque si vienen volando y tienen aquí, aquí es donde pierden la capacidad de vuelo, estamos hablando de una época muy remota para la geología de la isla. Y si hablamos de la posibilidad de que fragmentos africanos hayan dado origen a estas islas, a estas islas, pues se trataría de actualizar una teoría muy antigua, que ya ha sido desechada, porque está la cantidad de cambios geológicos que acompaña a ese periodo, que no hay evidencia. Están solo los huevos de tortugas, de boas y de avestruces, además de los pasterópodos. La importancia de este yacimiento empieza con la década de los 60, donde dos investigadoras localizan posiblemente porque en contacto con la población de Órsula les hablan de la presencia de huevos o les facilitan algún ejemplar. Y ella ya concluye que se trata de erratitis, aunque una, un huevo, dice, pertenecerá a un ave truco y otra a un ave elefante, que están presentes en Madagascar. Posteriormente, hay otras dos investigadoras que vienen y es importante porque encuentran cuatro caracoles terrestres y que los cuatro llevan el nombre de Órsula, porque son los prototipos y de su yacimiento. Así, por ejemplo, está el trucoide Orsolae, La Teva, Lestaxi y Canariel Orsolae. Todos llevan ese nombre, todos en cualquier parte. El Valle Chico es un yacimiento de 40, que está actualmente a 40 metros sobre el mar, con una estratigrafía vertical y este es el que tiene algas y caparazones marinos. Es una antigua playa que se encajonó a 7 metros de altura entre los basaltos. Y estos son los basaltos que se han cifrado entre 5,3 y 6, justo al final del Níersenio. En Valle Grande, lo importante es que en esta campaña se ha sabido que las dimensiones del yacimiento son mayores y que ganan la actitud. Esto es una cosa difícil de saberlo por la cantidad de derrubios que tapan a ese puntado del yacimiento. Y la fuente de Usa, bueno, porque es donde más se han localizado las páscaras de Tostuba, que el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife tiene algunas y es una de las que se van a estudiar junto con esto. En estos momentos, los huevos enteros, lo que se va a hacer es, lo preferible es que se haga un TAC en Lanzarote. Para eso, el Fabio está hablando con la Clínica San Rojo. Pero hay que ver más a unos valores que está calculando el Instituto Pantalán de Palantología. Si esa opción, dependiendo si no sale nada o algo que no esté claro, se desplazan a Burgos que hay un TAC más especializado y la mejor solución sería trasladarlos a Brenoble, que la universidad contiene un sincrotón, que es un acelerador de partículas, lo más avanzado. Este problema que lleva Parejo es que cada análisis vale 10.000 euros y el Instituto Pantalán en estos momentos gestiona una beca para poder avanzar. Con las cáscaras de huevos, los huecos, como dejan los poros, esto es una cosa muy importante porque son muy peculiares. Quien estudia, la investigadora de la Universidad de Calgary en Canadá, la mayor especialista de cáscaras de huevos, entiende que ya por los poros se puede avanzar. Sin embargo, como la fragilidad es tan, pues los huevos están todavía en la isla, aunque se han llevado algunos fragmentos de otros moldes. Y luego la vértebra se encuentra en la Universidad de Ciencias Naturales, donde hay una persona especialista en vértebras, como también hay otra vértebra que la tiene el cabildo de Tenerife de hace muchos años cuando hicieron una campaña, pues sería compararla. En el futuro, el estudio se encaminaría por incidir más en Valle Grande y por buscar otras referencias en el archipiélago, que en Fuerteventura, por ejemplo, sabemos que hay depósitos del mioceno que son terrestres. Una posibilidad es que las islas se produjeran por erupciones volcánicas a partir de algún fragmento muy pequeño. Pero ese sería complicado porque el yacimiento, la estatigrafía fértil, está encajada entre basaltos. Es decir, se creó ahí. Las aves vivieron allí. Y tiene muchos problemas pensar que esto es un fragmento de África, porque no hay otras evidencias geológicas excepto los huevos de esta isla. Dentro de esta materia es una de las incógnitas más atractivas, pero que con futuro no se sabe, pero se tiende al conocimiento. Hay líneas de investigación creadas. De hecho, en el continente africano, alineadas con las Islas Canarias, hay grandes ríos fósiles que pudieron desembarcar balsas con animales, una posibilidad. De hecho, en América se ha datado, se ha constatado, no hace mucho, ahora como 30 años, había balsas donde en la costa americana avisaban de los grandes ríos en lluvias torrenciales, llegaron monos, jabalí, eso sí. Pero el Instituto Pantológico desecha esa posibilidad. No hay concordancia entre los grandes ríos fósiles de la costa africana con las islas. Y en caso de existirlo, no en esa zona estarían las aves cruces. Es un crecimiento pobre. Imagínense que es un perfil nada más, que habría que retirar todos los asaltos para conseguir la superficie donde vivieron las aves, las tortugas y las serpientes. Solo contamos con un par de metros en todo el recorrido. Hay una diferencia palpable entre el material que se recogió en el año 2009, con la primera campaña, que este. De hecho, la gente de Orsula recuerda que antes era muy frecuente ver esos fragmentos que reconocían como huevos. Pero ahora lo que se trataría era de avanzar dentro de los basaltos. Por eso es tan importante el yacimiento de Valle Grande, porque ese tiene una ladera mucho más suave. No hay, por ejemplo, gusas. Ustedes van y, como los sedimentos son arenosos, muy frágiles, se ha metido dentro, el basalto los protege, pero hay como un metro enterrado porque se va deteriorando. Sin embargo, en Valle Grande es una ladera más inclinada, con una pendiente más suave, y ahí serían los mejores resultados. Pero no es un yacimiento... A ver... No abundan, podrían abundar las aves. Imagínate que no hay ningún depredador que acabe con ellas. Seguramente fue el cambio climático, las emisiones volcánicas, que se quedarían sin territorio. Pero viven en un periodo y ya está. Un periodo corto. El yacimiento se crea en un periodo muy corto. Cinco millones trescientos al seis, y ya no hay. Los huevos hay que sacarlos con un martillo enumato, con un martillo eléctrico. Y salen muy fragmentados. Es excepcional el estado de concentración de esto. No lo consideramos necesario. Lo que sí se podría hacer necesario es la ampliación hacia el sur de los límites de protección de Valle Grande. Porque ese es el que más huevos ha dado, ¿no? De estas aves, el de tortugas, y luego busas. Nosotros pues tenemos poco personal para esa vigilancia de nuestro patrimonio. Pero por ejemplo hay dos iniciativas que ya hemos empezado. Y precisamente este viernes no tenemos una reunión con los ayuntamientos. Porque nuestra idea es que intentemos implicar a los ayuntamientos, y concretamente a las policías locales, en la vigilancia, conocimiento y vigilancia de nuestro patrimonio. Bueno, para eso pues se hace falta, desde el Cabildo estamos dispuestos a poner el personal especializado, tanto a nivel jurídico que lo tenemos, que está Pilar ahí, como a nivel de arqueología, de historia, para formar, ¿no? Así podemos formar, por si no son, por lo menos algunos policías locales que se formen, primero que conozcan los BIC que están en su municipio, para que los tengan localizados, y después pues ayudarnos en esa vigilancia de ese patrimonio y protección, y también en los protocolos de intervención, junto con el Servicio de Patrimonio Histórico. Además también ya he tenido una reunión con el Capitán de la Guardia Civil, aquí de Lanzarote, y el CEPRONA también está dispuesto a echar una mano. Vamos a hacer intercambio de información sobre esos BIC y yacimientos arqueológicos para que ellos también se impliquen. Yo creo que esa es la línea de trabajo, que en estos momentos lo que hay que hacer es mucha coordinación entre las administraciones. Esa es la parte más administrativa e institucional. Pero yo creo que también hay una parte importante que es que nos vamos a implicar desde el patrimonio histórico es, como decía antes, al mismo tiempo que tenemos esos BIC y vamos descubriendo nuevas cosas, la difusión, es decir, que la gente conozca, educar también a las personas, sobre todo también a las futuras generaciones, en esa conservación de nuestro patrimonio. Yo creo que eso es un aspecto importante. Y implicar también a la ciudadanía en visitar, propiciar las visitas guiadas a esos lugares, para que también después ese conocimiento le haga valorar más lo que tenemos y protegerlo. Yo creo que esas son las líneas en las que debemos trabajar. Hemos firmado un convenio de colaboración con el Instituto Catalán de Paleontología a cambio del apoyo que se le ha dado a las dos campañas. Ellos lo que hacen es redactan un póster que ya está sobre la ambientación que existía en la época donde vivían las grandes aves y nos asesora en la elaboración de una maleta didáctica que se une al resto de las maletas, de las propuestas didáticas que ya existen, como la de la agricultura, la de arqueología o la del agua.